El día de hoy voy a estar jugando a Kinator Les veí que me dejaron por la pestaña de comunidad ¿Qué podíamos decirle a Kinator que nos adivinara? Y nada, esto es lo que vamos a hacer Si no estás pendiente a la pestaña de comunidad No vas a salir en el video Y aprovecha y únete al grupo de Discord Que está en la descripción Y bueno, nada, eso es lo que vamos a hacer Así que vamos directamente al juego ¿Pero cuándo se creó a Kinator? ¿2007? Bueno, no pasa nada, 17 años tarde Que adivine el canal del bicho Vamos a intentar que adivine el canal de Cristiano Yo creo que puede ser Pero, ¿qué seleccionamos? Un personaje, ¿no? No sé qué categoría puede entrar al canal de Cristiano ¿Tu personaje es un chico? Bueno, Cristiano, sí El canal, no lo sé Voy a decir que no lo sé ¿Tu personaje existió en la vida real? Esto va a estar imposible No me va a adivinar el canal de Cristiano Sí existió en la vida real el canal de Cristiano ¿Tu personaje se viste con ropa de mujer? No ¿Tu personaje tiene alguna placa de YouTube? Pues sí, apenas empezó el canal Ya tiene la placa de YouTube ¿A tu personaje se le conoce por los videojuegos? No se le conoce por los videojuegos a Cristiano ¿Tu personaje ha hecho algún reto de 24 horas? Tampoco ha hecho un reto de 24 horas ¿Tu personaje es conocido por su relación con el fútbol? Efectivamente Es de origen portugués, ya lo tiene ¿A tu personaje le llaman CR7? Bueno, no le llaman CR7 al canal de Cristiano No, realmente sí se llama CR7 ¿Cómo se llama el canal de Cristiano? Ibar Cristiano Lo contamos Le voy a decir que no Para tratar de confundirlo un poco ¿Tu personaje tiene un hijo llamado Cristiano Junior? Pues vamos a decirle que sí Pero realmente no creo que me adivinen el canal de Cristiano No lleva el número 10 No tiene menos de 15 años y tiene un hijo Sí ha ganado el Balón de Oro No es del Barça Tampoco es brasileño Y me adivinó Cristiano Ronaldo Bueno, lo contamos No lo va a contar Pero es que adivinar el canal está complicado Porque no es un personaje Pide que adivine a Wescol Este yo creo que lo puede adivinar Un streamer colombiano Wescol Vamos a darle que es un personaje ¿Tu personaje es una chica? No ¿Tu personaje tiene piernas? Sí, tiene piernas ¿Tu personaje tiene alguna placa de YouTube? Sí, creo que tiene la de 100.000 ¿A tu personaje se le conoce por los videojuegos? No, voy a decir que no Realmente no se le conoce por los videojuegos ¿Tu personaje ha escrito alguna canción? Tan bueno, que yo sepa No ha escrito ninguna canción No es mexicano Sí es un humano No es de Estados Unidos No es de nacionalidad argentina No es futbolista ¿Tu personaje es conocido por su relación con el fútbol? No es conocido por eso ¿Tu personaje nació en Colombia? Sí, nació en Colombia Sí tiene tatuajes Sí tiene una marca de gorras Ya lo tiene Ya está fácil ¿Tu personaje conduce un Ford Mustang? No No, sí, sí, sí No puede ser, me equivoqué ¿Tu personaje está enamorado de una pelirroja? Probablemente ¿Tu personaje tiene pelo largo? No ¿Tu personaje se streamen Twitch? No, hacen kick ¿Tu personaje está relacionado con el mundo de la música? Bueno, sí Tiene amigos que son cantantes ¿Tu personaje es de Puerto Rico? No es de Puerto Rico Ya te dije ¿Qué? Pero si le acabo de decir que no es de Puerto Rico Que era de Colombia Nada, me equivoqué con la del Mustang Bueno, aquí hay Toro y ninguna, adivina Vamos a ver Vamos a ver qué otra cosa me pusieron por acá Dile a Kineitor que adivina Neymar Esto va a estar súper fácil ¿Tu personaje es un chico? Sí, es un chico ¿Tu personaje es un youtuber famoso? No es un youtuber famoso Sí, trabaja con el mundo del deporte No ha jugado en el Madrid Sí, ha jugado en el FC Barcelona Sí, es de origen brasileño Ya lo tiene, ¿no? ¿Tu personaje se ha retirado? No, se ha retirado ¿Jugó alguna vez en el PSG? Sí, jugó en el PSG ¿Salió campeón en el 2006? No ¿Tu personaje marcó gol en Qatar 2022? Sí, sí, marcó gol en Qatar 2022 Neymar Bueno, este era bastante fácil Este era obvio que le iba a adivinar Ahora voy a intentar adivinarme yo mismo No voy a salir Pero vamos a ver qué pasa Si intento adivinarme yo ¿Tu personaje es una mujer? No ¿Tu personaje es real? Sí, soy real ¿Tu personaje tiene un canal en YouTube? Sí, tengo un canal en YouTube ¿Tu personaje se le conoce por los videojuegos? Sí, se me conoce por los videojuegos ¿Tu personaje nació en España? No, no que yo sepa Soy de Venezuela ¿Tu personaje es integrante del CD9? Ni siquiera sé qué es eso ¿Tu personaje está enfermo de tuberculosis? Bueno, que yo sepa, no O sea, hasta donde sé, no ¿Tu personaje tiene un perro llamado Curly? Piensa que soy Fernanfloo No, soy Fernanfloo No, nací en Colombia ¿Tu personaje pertenece al mundo gachatuber? No ¿Eh? ¿Quién es él? Muy mal, Akinator O sea, me adivinó una sola No me pudo adivinar el canal de Cristiano No me pudo adivinar a mí mismo Ese estaba imposible No me voy a adivinar Pero ni siquiera preguntó por Minecraft Ni nada Bueno, vamos a buscar otro Pídele que se adivine a él mismo Uh, esa está interesante Vamos a ver ¿Qué pasa si le digo a Akinator que se adivine a él mismo? ¿Tu personaje es un chico? Sí, por lo que veo ¿Tu personaje tiene alguna placa de YouTube? No, que yo sepa Akinator no es youtuber ¿Tu personaje es real? No, no es real Es un juego ¿Estás relacionado con Akinator? Sí, sí, está relacionado con Akinator ¿Tu personaje tiene esposa? No Bueno, crees que yo sepa no tiene esposa No, no tengo idea ¿Tu personaje tiene familia? Pues que yo sepa tampoco tiene familia ¿Es un adivino? Sí, es un adivino Ya me lo tienes ¿Tu personaje aparece en alguna película? Dije ¿Por qué me haces otra pregunta si ya te dije que eres tú? Es un villano No eres un villano Lleva prendas en la piel Que yo te vea no tienes ninguna prenda Akinator Nada, bastante fácil Este sí, este también era básico Adivinaba Neymar y Akinator Dos cosas que eran obvias Pídele que adivine a Doki La mascota de Discovery Kids ¿Tu personaje es una chica? No es una chica No tiene una placa de YouTube No existió en la vida real No salió en una serie japonesa ¿Es un animal? Sí es un animal Es un animal animado ¿Es gordo? No es gordo No es un gato Es un perro ¿Sale en un videojuego? No Es un perro Sí es un perro ¿Interpreta un papel de policía? No interpreta un papel de policía No tiene traje rojo No es amarillo ¿Tu personaje está acompañado de un niño? No, ¿no? ¿Tu personaje está relacionado con una serie de Discovery Kids? Bueno, sí, está relacionado con Discovery Kids Tiene más de 20 años No sé la edad de Doki Pero voy a decir que no ¿Pertenece al canal Discovery Kids? Sí, me lo va a adivinar Súper fácil, ¿no? ¿Crea contenido para niños? No, él no crea contenido Él es el contenido Doki, sí, me lo adivinó Bastante fácil Pensé que podía quizás confundirlo un poco Pero no Este era básico María Corina Machado Vamos a intentar pedirle a Kine Editor que nos adivine María Corina Para los que no sean de Venezuela Es una líder política opositora Así que bueno, vamos a intentar adivinarlo Yo creo que también debe adivinarlo Es real ¿Tu personaje tiene alguna placa de YouTube? No ¿Tu personaje es real? Sí, es real ¿Tu personaje es una chica? Sí, es una chica ¿Tu personaje te conoce? No, me conoce ¿Tu personaje alguna vez ha estado embarazada? Sí, tiene hijos ¿Tu personaje hace política? Sí, creo que me la va a adivinar por acá ¿Está relacionada con el arte? No ¿Nació en Venezuela? Sí, nací en Venezuela Ya creo que está cerca Está en contra del gobierno Sí, sí, está en contra del gobierno ¿A tu personaje se le relaciona con el color rojo? No Y creo que ya la tiene María Corina Machado Sí Bueno, este Yo creo que era fácil también Intenta que Kine Editor adivine a Steve Vamos a intentarlo Yo creo que este lo tiene que adivinar Steve Es muy conocido Y es el personaje principal de un juego como Minecraft No es una mujer No tiene un canal en YouTube No existió en la vida real No sale en una serie japonesa No lleva zapatos O sí lleva zapatos Ahora me creo esa duda Steve Bueno, sí, sí lleva zapatos Por lo que estoy viendo ¿Es de una película? No Pero va a estar en una película Va a salir Minecraft en 2025 Eso lo vieron A mí, no sé Me pareció medio raro Yo que he jugado tantos años Minecraft El tráiler estuvo medio raro Tiene algunas cosas extrañas Pero bueno Vi que la comunidad lo apoyó Otros que no Déjamelo en los comentarios ¿Tu personaje fue sacado de un videojuego? Sí, efectivamente ¿Lucha con una espada? Cuando lucha, lucha con una espada Sí ¿Es de Minecraft? Nada, ya lo tiene Ya lo tiene ¿Tu personaje es un vellano? No, ya te dije que no era Steve Nada, facilísimo A ver, uno último Que quiero poner yo Vamos a intentar que Kineitor Adivine a la cobra La cobra El streamer argentino Que dice Bueno, eso no lo voy a volver a intentar Me ha salido demasiado mal ¿Tu personaje tiene alguna placa de YouTube? Sí, efectivamente ¿Tu personaje es un chico? También es un chico ¿Tu personaje se le conoce por los videojuegos? No, por el fútbol ¿Tu personaje peleó con Miares? No, no es Dallas ¿Tu personaje está relacionado con los musicales? Tampoco está relacionado con los musicales ¿Tu personaje tiene una pelota? Bueno, quizás Pero, no sé Probablemente tenga una pelota en su casa ¿Tu personaje es de nacionalidad argentina? Sí, efectivamente Ya creo que lo adivina ¿Tu personaje es gordo? Sí, efectivamente es gordo ¿Tu personaje está relacionado con una cobra? Nada, ya lo tiene Si es la cobra Le dije gordo y lo relacionó ¿Vieron? O sea, es automático ¿Tu personaje hace reacciones de fútbol? Bueno, sí, hace reacciones y hace comentarios ¿Qué? Así está la cobra, chicos Nah, ¿cómo le van a poner esa imagen? ¿Cómo le van a poner esa imagen? Y bueno, hasta acá el creator del día de hoy Recuerden que me pueden seguir en Kik Donde siempre hago streams Y pueden ver cómo streameo estos juegos Un saludo a todos y nos vemos en la próxima Adiós